¡Los vamos a la fiesta! Buenos días, gracias por el contacto. A esta hora de la mañana nos encontramos desde la avenida Venezuela con Vargas, esto al centro de la ciudad de Barquisimeto, en donde los empleados públicos y diferentes gremios salen a la calle exigiendo mejoras salariales y mejoras laborales. Voy a conversar con Osvaldo Méndez, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de CorpoELEC. Hoy día del empleado público suena irónico celebrar algo que no es importante. Sí, lamentablemente un día trágico. No sabemos qué va a pasar el día 16 cuando es el inicio de las clases y todo el magisterio prácticamente se ha ido del país. Es la peor humillación que hemos recibido en los últimos 50, 60 años. La clase trabajadora a nivel del Estado Lara, a nivel de Venezuela, hoy no tiene cómo comer, hoy no tiene cómo trasladarse. Hoy, en el día del empleado público, es un lamento lo que escuchamos. No ni siquiera tenemos suficiente para cubrir un pasaje. Es lamentable que no quieran rectificar las políticas económicas y salariales que están erradas, que no basta un aumento de salario. Si van a aumentar, con el artículo 91, si van a aumentar a 8 millones de bolívares, pudiese ser aceptable. Pero ni un aumento de un millón de bolívares pudiésemos comprar nosotros 17 productos al mes. O sea, es increíble cómo hemos subsidiado las empresas públicas y somos golpeados, somos perseguidos, somos maltratados. ¿Cuánto está devengando un trabajador actualmente? Un trabajador jubilado gana exactamente 40 mil bolívares de cualquier sector jubilado. Un trabajador activo en Corpolé gana 120, 140 mil bolívares. Un trabajador que pasó 30 años de servicio en Corpolé y hoy se jubila, señores y señores, le dan 79 mil bolívares. Y el cheque no se lo dan hoy, se lo dan para enero del 2020. Es la peor humillación que han recibido todos los trabajadores públicos del Estado Lara. ¿Han ustedes tenido conversaciones con la gerencia para que puedan sincerar estos salarios que no les alcanza para nada y que ustedes mismos califican como salarios de hambre? ¿Qué les han dicho? Hemos entregado una carta a la cual nos devolvieron. Ahora quieren prohibir que nosotros entreguemos correspondencia. La correspondencia habla de la muy eficiente gestión de talento humano a nivel del Estado Lara. El hecho de que ni siquiera podamos resolver la entrega de productos alimenticios, que es una cláusula salarial a algunos trabajadores que les bloquearon el salario. Yo de verdad me hago solidario también, a pesar de que es el día de los empleados públicos con toda la sociedad civil, pacientes que están enfermos renales, pacientes oncológicos. Es un genocidio lo que estamos viviendo a nivel del Estado Lara y a nivel de Venezuela. Tienen que reflexionar. Nos vamos a encontrar en la calle cada vez que tengamos que recordárselo. Osvaldo, en comparación a los trabajadores de otros estados a nivel eléctrico, ¿devengan el mismo salario? Totalmente. Un trabajador de Caracas, devenga, los mismos 26.000 bolívares semanales, que devenga uno de Ciudad Bolívar, que devenga uno. Escúchese bien. Trabajadores técnicos semanales devengando 26.000 bolívares en la semana, lo que es imposible, que ni siquiera pueda cubrir ni siquiera el pasaje. Mucho menos comprar un producto o mantener una familia. Nos van a arrancar el año escolar y nuestros hijos no pueden arrancar el año escolar, producto de esta soberbia que se está viendo ahorita del Estado venezolano. Muchísimas gracias. Eran las declaraciones entonces que ofrecía Osvaldo Méndez, Secretario General de Trabajadores de Corpo L con respecto a esta manifestación que se está llevando a cabo en la ciudad de Barquisimeto, en donde diferentes gremios y organizaciones están marchando, exigiendo las mejoras salariales y también laborales que por ley les corresponde. Esta es la información que manejamos desde la avenida Venezuela que embarca al centro de la ciudad de Barquisimeto. Invitamos a que por favor se continúe con más de la programación. En este momento, en este día. TvPi TV reportó para ustedes Andrina Ramos.